bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver las novedades de android 12 con la capa de personalizacion miui veremos que ha mejorado y tambien algunos puntos en los que ha empeorado el sistema los que me seguis en el canal ya sabreis que la version de miui que suelo usar en mis teléfonos es la rom de xiaomi.eu esta rom esta basada en la rom china y no la version global que es la que seguramente tienes instalada al estar basada en la rom china puedo tener las actualizaciones mucho antes que si tuviera la version global por lo que en este mi 11 ya tengo android 12 que forma parte de las actualizaciones beta de xiaomi.eu esta version no tiene nada que ver con la version mypilots que es el programa para desarrolladores de miui esa version tenia reinicios y era casi imposible de usar en cambio esta primera version de xiaomi.eu los defectos que podemos encontrar son menos importantes un fallo por ejemplo si eres de enviar mensajes sms la aplicacion que viene por defecto se congela y es imposible de usar esto se puede solucionar facilmente instalando otra aplicacion como textra para enviar mensajes sms una de las ultimas novedades de miui es la extension de la memoria ram que te aumenta la memoria ram usando parte del almacenamiento ya hice un video testeando esta nueva funcion y bueno pues con android 12 esta opcion ha desaparecido posiblemente vuelvan a ponerla en alguna actualizacion pero de momento la extension de ram o la ram virtual no existe la bateria he notado que consume un poco mas que con la version anterior de android 11 sobre todo se nota cuando dejas el telefono en reposo encendido pero sin usar que gasta mas de todas formas al ser la primera version de android 12 estos problemas puede que lo arreglen en futuras actualizaciones puntos positivos que he visto es una mayor fluidez es como si hubieran acelerado las animaciones para abrir las ventanas mas rápidamente hay un nuevo modo alto rendimiento sobre el que no he encontrado mucha informacion por google y para ver que es lo que cambia en este modo he mirado con la aplicacion cpu z si el procesador aumenta la frecuencia de los nucleos por ejemplo cuando esta en reposo o si hace overclock aumentando la maxima frecuencia pero todo se mantiene igual entre 300 megaherzios de minima y 2,84 gigaherzios de maxima por lo que hice una prueba cronometrando el inicio de algunas aplicaciones por ejemplo el juego call of duty sin este modo alto rendimiento y luego abriendo call of duty tambien con este modo activo y despues de varias pruebas mi conclusion es que tarda practicamente lo mismo o quizas un poco menos en abrir las aplicaciones en modo alto rendimiento con android 12 al abrir la camara te avisa con un icono que permisos tiene la aplicacion camara este aviso no solamente te lo muestra con la aplicacion de camara nativa de miui sino que tambien ocurre en cualquier aplicacion de camara que instales igualmente si instalas una aplicacion que use el microfono como una grabadora de sonido al momento de grabar te avisa diciendote que esta app esta usando el microfono con este aviso que no es muy intrusivo android 12 nos avisa si hay alguna aplicacion que nos graba el audio o esta usando la camara a nivel estetico de momento esta todo practicamente igual a la ultima version de android 11 por ejemplo en la cortina de notificaciones ahora aparece un acceso al reproductor de musica el huevo de pascua de android 12 es un reloj que al poner la hora a las 12 te aparece el logo de android 12 en los widgets tenemos un acceso a una paleta de colores no se muy bien que sentido tiene y tambien tenemos un widget en el que supuestamente se mostraran las conversaciones recientes si te decides a instalar esta version de xiaomi.eu y partes de una version anterior de xiaomi.eu no podras instalar via otta es decir que no podremos instalar directamente desde el actualizador del propio telefono sino que tendremos que descargarla a un pc descomprimir la rom y conectando el telefono por fastboot elegimos este archivo .bat si es una actualizacion o este otro que te borra lo que tengas en el telefono en el caso que la version de android que tienes instalada no sea una version beta de xiaomi.eu dejare un enlace donde explico todo el proceso mas detenidamente lo de actualizar a traves del pc suele ocurrir porque no hay un recovery aun para android 12 para este telefono normalmente en un mes o dos meses o asi suelen lanzar un recovery tvrp para este modelo en concreto que aun no tiene si no sabes si tu xiaomi actualizara teneis un video donde explico como saber si tu telefono xiaomi puede actualizar android 12 o miui 13 que esta al llegar bueno comparte pulsa like me despido hasta el proximo video